Es oficial, Harry y Meghan ya son el duque y la duquesa de sus ex. Era la propia reina Isabel quien anunciaba la noticia el sábado por la mañana poco antes de que la boda real se llevara a cabo en la capilla de San Jorge. Además, el nieto pequeño de la monarca también se ha convertido en el conde de Dumbarton y el varón Kilkeel, los cuales serán usados en Escocia y el norte de Irlanda, respectivamente. La reina tiene el placer de conceder un ducado al príncipe Henry de Gales. Sus títulos serán el de duque de sus ex, el conde de Dumbarton y el varón Kilkeel, decía el comunicado de Palacio. En los meses anteriores a la gran boda, se había especulado que sus ex sería el ducado elegido por la reina para el que dicen es su nieto favorito y su ya esposa. La otra posibilidad que también se barajaba era la de convertirse en el duque de Clarence pero ganaron las apuestas que apuntaban el primero. El caso de Meghan, aunque está casada con un príncipe en toda regla, será comúnmente referida como duquesa de sus ex ya que su supuesto título de princesa no es oficial. Suscríbete a nuestro boletín La declaración oficial de títulos el día de una boda de esta envergadura es una tradición ya conocida en la familia real británica. Cuando el príncipe William y Kate Middleton se casaron también se convertían en los duques de Cambridge, tras su boda. Por su parte, cuando su tío, el príncipe Andrew, se unió a Sarah Ferguson, la reina les hizo duques de York de inmediato. ¿Qué cambian estos títulos en sus vidas? En realidad ser duques les convierte en responsables de la imagen de este lugar, además de sus embajadores en cualquier evento o celebración a la que acudan. Los recién casados los han aceptado felices y dispuestos a cumplir su cometido.